Dos abogados de Belville, Darío Baggini y Florencia Giussio, no se anduvieron con vueltas. Encararon definitivamente de una manera completa y frontal la calamidad de la situación de la justicia y particularmente del sistema carcelario de Villa María y presentaron un habeas corpus colectivo. Una vez tuvieron que tomar una decisión drástica, no podían seguir pidiendo, solicitando, requiriendo, que muchos abogados se ven obligados a hacer, dijeron no, hay que enfrentar la situación de una manera frontal. ¿Cuál es la situación? La situación es la superpoblación de la cárcel de Villa María, el problema nutricional, el problema psicológico del tratamiento, el problema médico, el problema del juzgado de ejecución penal a cargo de un doctor Ferreira en la ciudad de Villa María. Todo eso tenía que ser tratado de una manera frontal. Incluso hay hechos que han sido denunciados y que se encuentran en tramitación en la Fiscalía de Federance de Belville que no han tenido ningún tipo de resultado. Entonces concentraron Baggini y Giussio todo en una presentación única. Y de esa presentación que tiene multitud de aspectos que son de carácter jurídico y que exceden completamente el tipo, el nivel de nuestro programa, el estilo de nuestro programa, extraigo dos particularidades, dos situaciones muy importantes. Hay una crítica muy severa al juez de ejecución penal de Villa María porque virtualmente parece que no concede jamás el beneficio de la libertad condicional u otros beneficios que la ley de ejecución penal tiene contemplado. Parece que es un hombre extremadamente severo. Pero al margen de eso, cuando una persona que solicita reunir determinados requisitos de los que se encuentran privados de su libertad, acá hay una cuestión muy importante vinculada al servicio psicológico, a toda la cuestión psicológica que brindan los que están destinados a esa actividad tan importante. porque hay que pasar por la aprobación de lo que digan los psicólogos para obtener determinados beneficios que están en la ley. Una pregunta extraigo de este escrito de los doctores Baggini y Giussio que me parece muy importante. Hay detenidos que han cumplido un determinado tiempo que les permite solicitar el beneficio de la libertad, puede ser la libertad condicional u otra, que el psicólogo les pregunta en el momento de la entrevista que dura no más de 10 minutos, una entrevista que debe ser con test, con una serie de baterías, de elementos que son propios de la actividad que deben cumplir los psicólogos, le preguntan, ¿está arrepentido del hecho que se le atribuye? Y esa persona no está condenada de manera firme e irrevocable. Es alguien que ha reunido el tiempo necesario para solicitar el beneficio de la libertad. De la libertad. Pero no es una persona sobre la que se ha dictado ya definitivamente una sentencia condenatoria. No está firme, digamos. No está firme. De manera tal que preguntarle a un inocente, por más que esté en la cárcel, por más que haya un pronunciamiento que todavía está discutido, porque hay un recurso pendiente, ¿está arrepentido del delito? ¿Está, es consciente del daño que ha ocasionado, del daño que ha causado? Entonces, todas estas personas se encuentran en un estado de indefensión absoluta. Entonces, alguien tenía que tomar la decisión, como lo hicieron los dos letrados, que son de la zona, de enfrentar de una vez por todas esta situación y revelarla en todas sus dimensiones. Con una abundante cita de normas internacionales, de autores, de pronunciamientos judiciales, de lo que tiene dicho el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, la Corte Internacional de Derechos Humanos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, todo. Parece ser que, al margen de lo que ocurre en este momento, particularmente en el país, con un proceso que tiene una enorme dimensión, una enorme difusión, hay otra realidad. De esa otra realidad, alguien se tiene que ocupar. Una cárcel que está destinada, según algunos, para 400 personas. Según otras estadísticas, para 700. Pero hoy tiene más de 1.200. Mucho más, según algunos cálculos, mucho más no están actualizados. De manera tal que haya ahí una promiscuidad, una superpoblación, algo verdaderamente, la comida es imposible de digerir. Una comida que está destinada virtualmente para los gatos, para los perros y para las ratas, no para los seres humanos. No hay nadie que vede por la calidad que se le debe brindar mínima. No le estoy pidiendo un plato de comida gourmet, de ninguna manera. Pero esa pregunta con la que se inicia la presentación de los abogados cuando hablan de la cuestión de la distorsión psicológica que se enfrenta en la cuestión de los presos que solicitan un beneficio y que luego el juez de ejecución dice, ah, el perito dijo que no está en condiciones de obtener y que tiene que continuar un tratamiento, pero adentro, lo llaman intramuros, usan la expresión intramuros para decir adentro de la cárcel, tiene que seguir adentro de la cárcel con un tratamiento, 12 sesiones más. Pero resulta ser que esas sesiones se van postergando en el tiempo y no tienen la continuidad que se requiere para que efectivamente cumplan con sus resultados y con sus efectos. Esa pregunta de decirle a alguien que todavía no está definitivamente de una manera irrevocable, condenado, ¿está arrepentido de lo que ha hecho? ¿Es consciente de los daños que ha ocasionado? Pero entonces aquí hay una verdadera distorsión. Entonces alguien tenía que decir, hay un exceso de... hay superpoblación, hay un exceso de presos en un lugar que no tiene la capacidad. El estado de edilicio además no reúne las condiciones mínimas de salubridad. La alimentación es pésima. El servicio psicológico no brinda los servicios que debe brindar. El juez de ejecución es completamente ajeno al tema. De manera tal que había que hacerlo. Y estos abogados lo han hecho. De manera tal que el resto de los abogados de Córdoba, que no sé cuántos son, si son 12.000, 14.000, 15.000, se tienen que inspirar en este tipo de pronunciamiento, de escrito, de presentaciones, para que haya una campaña destinada a sañar las instituciones, para que haya un conocimiento acabado. Muchos dicen, bueno, pero que se pudran en la cárcel, etc. Se ha mentirado mucho con la cuestión del juicio que se está disputando en este momento, porque es una verdadera disputa en Dolores, sobre lo que le podría esperar a los que van a ser supuestamente condenado en el caso de ser destinado finalmente a una cárcel común, vaya a saber qué tipo de cárcel y qué grado de adaptabilidad pueden llegar a tener en esa cárcel. Lo cierto es que tiene que haber finalmente conciencia por parte de los abogados de enfrentar la situación sin temor alguno. Es decir, ganándose por sí mismo la voluntad de un pronunciamiento que reúna todos estos apelos, o por lo menos parte de ellos, y lo resuelva. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted. Muy amable. Nos vemos la semana que viene.